Para esta compleja patología vascular, le quiero dejar estos tres consejos. Consejo número uno, abandono absoluto y radical del tóxico que más daña los vasos sanguíneos, el tabaco. Consejo número dos, control adecuado y estricto de la patología metabólica más común en Chile, la diabetes tipo 2. Y consejo número tres, el intentar abandonar por siempre los alimentos ultraprocesados, bebidas gaseosas, harinas refinadas y azúcares refinados. Gracias.